Los conversatorios siempre son buenos. No sé si estamos en vivo todavía. Sí, ya lo estamos. Vamos a ver. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno que estemos en vivo ya. Un momento. Listo. Listo, voy a comenzar con un poema. Como es característico siempre en cada espacio que soy moderador. Cuando los escucho. Escucho las voces de mis amigos desde sus lejanos exilios. Y me doy cuenta de sus ausencias. Esos vacíos que no llenan los espacios que habito. Escucho sus voces y regreso al último día que los vi. Cuando podíamos vernos. Tocarnos. Escucharnos. Cuánto amor nos une y cuánto dolor nos separa. Cuánto silencio. Cuánta rabia. Cuánta frustración. Cuánta esperanza contenida en nuestras manos. Cuánta espera. No quiero recordar las despedidas forzadas. El adiós que nunca pudimos decirnos. Las lágrimas que no pudimos decirnos. Hoy que veo y escucho sus mensajes desde mi teléfono. Me doy cuenta que la pausa de nuestro reencuentro cada vez es más corta. Como corto es el pedazo de noche. Para el amanecer. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio, a este webinar. Donde vamos a hablar acerca de los liderazgos juveniles en el exilio. Un espacio construido por Movimiento Puente. Un espacio de reflexión con jóvenes. Hoy para hablar de este tema nos va a acompañar Luis Blandón. Bienvenido Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues súper contento de iniciar estos webinars que siempre se han caracterizado. Pero también... Pero también... Pero también... O de forma... Si estamos pasando... Gracias Luis. Hay un poco creo que la señal está cayendo. Me escuchan. Se escucha como entrecortado Luis, fíjate. Y tu imagen tampoco se ve. Bueno, también nos acompaña María Laura. Bienvenida. María Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias nuevamente por la invitación. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo hablar del tema tan importante que son las juventudes y el exilio. Sobre todo cómo se vive, qué se aprende. Todo es bueno, todo es malo. Me parece realmente un tema muy interesante a tratar. Y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a vos por este espacio. Yo creo que por ahí Luis se desconectó y está sumándose nuevamente. Bien. Entonces, comienzo un poco haciéndole algunos comentarios. Nicaragua es el segundo país que pide asilo a nivel mundial con 111.000 solicitantes de asilo. Tenemos un contexto también en donde muchos nicaragüenses han fallecido cruzando el río Bravo para llegar a Estados Unidos. En Nicaragua, las escuelas, las universidades y ahora el arte están politizadas. Tenemos una dictadura que también construyó una burguesía que hereda el poder a sus hijos. Y en todo un ambiente de cierre masivo de organizaciones. En este contexto, María Laura, me gustaría preguntarte a vos. ¿Cuál crees que es la importancia de organizarnos en el exilio? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y mira, realmente cuando venimos de un contexto tan difícil como el que acabas de comentar que es Nicaragua, la necesidad del estar organizado va realmente un poco más allá de la lucha frontal que se tiene que dar en contra del régimen. Y es que el estar organizada en el exilio implica también una salida forzosa de tu país, una salida obligada bajo condiciones que a nadie le hubiese pensado siquiera salir de esa manera de su casa o dejar a su familia. Entonces creo que también la necesidad aquí en el exilio de organizarse o volverse a organizar, primero por el hecho de crear una red de apoyo también, porque como te digo, el salir de la manera forzada, de la manera en cómo se sale, realmente siempre se requiere esa red de apoyo y soporte, incluso soporte emocional, para poder enfrentar a lo que digo yo, parte de los patrones históricos, que como nicaragüenses no hemos todavía logrado salir de esos ciclos de violencia que se viven a lo interno. Pero también la necesidad de estar organizado es para poder hacerle una lucha, una lucha más frontal al régimen desde donde sea que se encuentren los nicaragüenses, porque lo que se vive en Nicaragua es una dictadura, una dictadura que nos ha quitado todo tipo de derechos y libertades públicas, y pues la verdad es que lo que resta es el poder organizarse desde el exilio y seguir incidiendo, porque desde el exilio todavía hay trabajo de incidencia que se puede seguir haciendo. Yo realmente cuando vine acá, acá a Costa Rica, yo me sorprendía al ver primero el sinnúmero de redes de apoyo que estaban organizadas acá, y también el resto de organizaciones que siempre de alguna manera tratan de estar incidiendo, incidiendo a través de la política costarricense, incidiendo a través de acciones todavía de calles, acciones en redes sociales, entonces eso también de alguna manera el exilio te ayuda a no desconectarte, a quienes no queremos desconectarnos, porque también es válido a quienes realmente decían desconectarse de Nicaragua, entonces el exilio te permite, quienes no queremos desconectarnos, de el hecho de seguir relacionados con Nicaragua, el seguir de alguna manera encontrándonos en espacios de discusión, porque la discusión creo yo que es parte, las tertulias son parte de todas las y los nicaragüenses, entonces creo yo que también eso ha sido parte de la importancia de que ya hayan existido organizaciones aquí en el exilio y que además jóvenes y personas también hayan visto la necesidad de continuar organizados y de fortalecerse también en las distintas áreas de formación que ha permitido también cada una de las organizaciones. Gracias María Laura por tus palabras, te hago la misma pregunta ahora a vos Luis, ¿cuál crees vos que es la importancia de organizarnos en el exilio? Bueno, la verdad que es un desafío, es un desafío porque cada realidad de cada persona es bastante difícil y yo siempre soy bastante cauteloso a la hora de hablar sobre este tema porque dado el contexto también a veces decir es que vos hablas desde tu realidad, entonces yo creo que desde el momento de exiliarse es dejar muchísimas cosas, eso abarca desde tu vida personal, desde tu casa, desde lo que has venido construyendo. Sin embargo, como explicó muy bien María Laura, el contexto de Nicaragua es bastante de terror, de película, o sea, hasta comentarlo con gente extranjera es bastante difícil como nicaragüense porque como todo es inverosímil, entonces es bastante difícil poder contarlo de manera bastante breve. Sin embargo, yo creo que es uno de los principales desafíos para aquellos y aquellas que queremos construir y volver una nueva Nicaragua, una Nicaragua donde podamos vivir en paz, donde podamos tener derechos humanos para todos y todas, pero sobre todo vivir una anhelada transición basada en la justicia. Entonces, cuando vos tenés bastante marcado eso, que son muchísimos nicaragüenses que lo tenemos bastante marcado, yo creo que eso nos obliga a organizarnos, nos obliga a organizarnos para trabajar de manera más ordenada y de manera donde podamos incidir de la mejor manera, porque tenemos un objetivo en común, que es salir de la dictadura y recuperar la democracia, pero también somos un país diverso, donde esta diversidad nos obliga a trabajar en equipo. Entonces, yo creo que cuando hemos perdido esa conciencia social, aunque uno diga porque me ha pasado, no sé ahora si te ha pasado, de repente uno dice estoy harto o harta de esto, pero al día siguiente estamos ahí aportando la lucha. Entonces, yo creo, y lo hablo desde la sinceridad, desde lo pragmático, porque es cierto, y eso de que a todos nos puede pasar o nos pasa, pero como amamos tanto Nicaragua y queremos volver, entonces yo creo que es importante la organización. Y algo que aprendí hace poco fue un poco sobre la historia del Frente Amplio de Uruguay. Ellos empezaron a organizar desde el exilio, cuando ellos salieron de su dictadura, con la diferencia que sus principales liderazgos estaban fuera del país, no eran presos ni presas políticas. Entonces, eso facilitó muchísimo la organización. Sin embargo, ese es un ejemplo que quería citar, pero yo creo que nosotros los nicaragüenses debemos de adaptar a nuestra realidad, entonces yo creo que todos y todas aportamos de diferentes maneras. Y partiendo de ahí, si todos valoramos esos esfuerzos, podemos contribuir, hay quienes prefieren trabajar desde el aspecto humanitario, pero hay quienes, habemos otro grupo que queremos trabajar un poco más la parte política. Ambos esfuerzos son válidos e importantes. Y el desafío es cómo logramos trabajar en unidad en acción. Y yo insisto en eso porque mientras los nicaragüenses no seamos capaces también de trabajar en equipo y no ver quién está o quién no está, siento que eso nos va a facilitar un poco el camino. Ahora, desde el aspecto un poco más desde juventudes, yo siento que uno de los principales desafíos antes de poder seguir aportando a la lucha es trabajarnos un poco la salud mental. Es súper difícil este contexto, sobre todo cuando tenés dificultades económicas, cuando tenés mal de patria, como se le dice popularmente, cuando te tocó estar en otro sitio y no tenés dónde vivir. Entonces yo creo que ese es para mí siempre y será un tema importante, porque no podemos estar en la lucha teniendo serios problemas en la mente. Y luego involucrarte en lo que vos consideres que es más importante. Y yo siento que, y yo por ejemplo, pues, que lo voy a hablar un poco más desde Madrid, donde vivo actualmente, pero también tengo conexiones con otros nicaragüenses en otra parte de Europa, se siente ese entusiasmo, esa esperanza de seguir aportando por construir una nueva Nicaragua. Pero nos está costando, y lo voy a decir con toda sinceridad, organizarnos de la mejor manera para poder trabajar en sintonía. Y ahí quería dejar este primer punto. Gracias Luis. Has tocado varios puntos interesantes. Comienzo con ese paralelismo con Uruguay. En la revolución del 79 también pasó algo parecido. La Junta de Gobierno estaba en Costa Rica y me presentó para León. Tocaste un punto importante que quiero hacer un preámbulo antes de continuar con las preguntas con ustedes, y tiene que ver mucho con el tema de las emociones, con el resignificar colectivo. Entonces les voy a compartir un poema que se llama Las revoluciones de hoy, y después les voy a seguir preguntando. Las revoluciones de hoy. No, no hay armas en nuestras manos. No hay tiros. No hay balas. Las heridas de mis abuelos, las que heredaron mis padres, y a su vez ellos me heredaron, han florecido. Ya no se apunta al hermano que piensa distinto. Ya no vamos a la montaña a morir. Hoy bailamos en las manifestaciones, cantamos, lloramos, leemos, nos compartimos el agua, hemos enterrado las balas, y hacemos revolución con las flores. A la luz de este texto, también quiero invitarlos a hacer esa conciencia, de si bien hay varios paralelismos con varios periodos históricos de nuestros conflictos en Nicaragua, también hay otras luces. Y en esas luces me gustaría comenzar con vos ahora, Luis, con esta pregunta. ¿Cómo crees vos que podemos desarrollar nuevos liderazgos en el exilio? Bueno, yo primero me gustaría iniciar diciendo de que desde el momento que nos involucramos en la lucha de abril 2018, tomamos iniciativa, nos organizamos en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestro departamento, ya estábamos ejerciendo y destacándonos como líderes. A veces tenemos un concepto de que somos líderes si salgo en la televisión, si pertenezco a X o Y a Movimiento, y yo siento que es algo que tenemos un poco que cambiar el chip. Porque al final, líderes somos todos y lideresas, todos aquellos que estamos haciendo cosas en este proceso que nos está tocando vivir. Y que posiblemente hay algunos que se vuelven un poco más mediáticos, sí, y eso es normal, pasa en Nicaragua, pasa en cualquier parte del mundo. Pero eso no quiere decir de que el resto no lo sea. Yo he conocido a chavalos y a chavalas súper brillantes que han tenido la capacidad sin ir a un curso de liderazgo y tuvieron la habilidad de organizar sus municipios, por ejemplo, durante la lucha de abril 2018. entonces yo lo que sí creo es que hay que fortalecer ese tipo de liderazgos y eso nos está costando por dos razones. Uno, porque hay quienes tienen la capacidad, la habilidad y la destreza, pero tienen serios problemas económicos y hacen una balanza. O yo sigo aportando en esto, pero ¿de qué vivo? ¿Cómo me mantengo? Y ahora que estoy fuera del país, peor aún. Entonces es bastante difícil, es bastante difícil, pero también te encontrás con otro grupo que es que no tenga problemas, pero busca la manera de poder seguir ejerciendo presión y seguir desarrollando su liderazgo. Entonces, yo creo que otro desafío que tenemos es cómo atraemos estos liderazgos que son muy importantes, que no necesariamente son del área urbana, son más del área rural, para que puedan seguir creciendo y pueden seguir creciendo de dos maneras. Primero, es importante la formación en este proceso. A veces lo hacemos un poco como que no es importante, de que eso nos saca la dictadura y he llegado a escuchar, pero al contrario, a medida que vos tenés esa habilidad y la fortaleces aprendiendo, compartiendo de otras experiencias, eso a vos te hace crecer en este tipo de situaciones que estamos viviendo. Entonces, yo creo y me gustaría que ese es un principal desafío que tenemos, pero también es un poco complicado y me gusta hacer énfasis en eso porque he escuchado decir es que los jóvenes no se involucran, no se toman la iniciativa, no están a la vanguardia. Claro que hay jóvenes, no los que queremos, pero sí hay jóvenes, pero hay otro sector que la está pasando súper mal, que cómo le podemos o pretendemos decirle es que ayúdanos en esto, mira, involucrate, te voy a apoyar en esto, pero si no ha comido hace dos días. Entonces, es doloroso, pero también es difícil. Yo me he encontrado con situaciones bastante, súper complejas en las cuales me dicen mira Luis, yo me he apartado no porque he querido, es que tengo que sobrevivir, estoy durmiendo en un parque. Entonces, yo cuando me dicen eso me quedo mudo porque qué les puedo decir, no les puedo solucionar el problema, pero siento que tenemos las organizaciones y lo voy a hablar un poco más de organizaciones, el desafío de impulsar, pero también ayudar a estos tipos de liderazgos que siento que son muy valiosos principalmente porque llevan estas voces de las personas que casi nunca hemos escuchado en Nicaragua, que son de las áreas más rurales, generalmente escuchamos al joven urbano que estudió y vive en Managua o en los alrededores. Entonces, yo siento que ese es un desafío desde la realidad que se está viviendo. Gracias. Luis por ponerle palabras a muchas cosas que tienen un costo político y que mucha gente no lo aguarda por ese costo político. María Laura, igual, la misma pregunta. ¿Cómo crees vos que podemos desarrollar nuevos liderazgos en el exilio? Bueno, mira, yo estoy realmente de acuerdo con Luis cuando habla sobre que el proceso de formación es súper importante y es que nosotros en Nicaragua también quienes en Nicaragua no hay una educación de calidad y por tanto se requiere que a las juventudes que se vengan de manera forzosa también otra juventud buscando nuevas oportunidades se le brindan oportunidades de estudio, se le brindan oportunidades de formación y que realmente yo soy mucho del hecho de los derechos individuales y que cada una de las personas pueda decidir. siento que tantos años acá en el exilio han generado la capacidad para que las distintas organizaciones puedan brindar distintos procesos de formación según las necesidades de los jóvenes porque realmente hay una realidad no a todos los jóvenes les gusta involucrarse de lleno entre el proceso político hay unos jóvenes a los que les pueda gustar el proceso económico hay otros que se quieran enfocar en educación hay otros que ni siquiera quieran saber de derechos humanos que quieran apuntar a un proceso más técnico y todo eso yo creo que son válidos yo creo que viniendo de un contexto tan conflictivo como el de Nicaragua el que estando en el exilio un exilio es sumamente difícil por las condiciones económicas que ya muy bien creo que Luis ya detalló entonces el hecho que vos vengas y querrás nuevas oportunidades y que las únicas oportunidades que te ofrezcan sean para formarte políticamente cuando vos realmente no te interesa creo yo de que esa es también parte del trabajo que se tiene como organizaciones poderle garantizar de alguna manera a los jóvenes que están viniendo a esos a esa gran fuga del cerebro poderle garantizar las oportunidades de formación que puedan realizar algún técnico que ellos quieran estudiar o que incluso se les pueda facilitar el proceso de alguna manera a través de 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 acuerdos que se puedan lograr con con algunas universidades acá poderle garantizar que vuelvan a retomar de alguna manera sus estudios ya sea en algún en otra carrera o insisto un proceso técnico que creo yo que también es uno de los de los procesos un poco más sencillos y rápidos que al menos yo he visto que se dan acá en en Costa Rica entonces yo sí soy del del creer y dentro de los espacios en los que yo estoy aumento el proceso de de formación porque siempre es necesario formarnos no solo para los jóvenes sino también para los adultos porque el hecho que en Nicaragua ya no estén habiendo oportunidades entonces requiere que tengamos que ser innovadores dentro del proceso de formación ahora volviendo a un panorama más político la formación siempre es necesaria sobre todo por el contexto político en el que vivimos porque hacerle frente a la dictadura Ortega Murillo no es igual hacerle frente a la dictadura de los de los Somoza ¿por qué? porque el conflicto y la manera en cómo se está enfrentando el conflicto en Somoza se enfrentó a través de las armas y acá se está enfrentando estamos enfrentando a través de la vía cívica y pacífica porque nadie más está dispuesto a volver a retomar las armas entonces eso en sí mismo te dice que como ciudadanía opositora requerimos estar formados para saber qué es lo que implica estar dentro de una lucha cívica y no violenta que creo yo de que eso es uno de los términos tal vez de este que como jóvenes hemos empoderado de él pero no implica que nosotros mismos no necesitemos formación ahora también tenemos que verlo una visión a futuro y es que si bien la lucha actual que estamos dando es para salir del régimen también tenemos otra lucha futuro que es poder volver a refundar Nicaragua y para eso se requieren jóvenes y ciudadanos formados jóvenes que seamos capaces de asumir las responsabilidades que vengan en la nueva Nicaragua que todos queremos fundar porque realmente yo soy del pensar y justo hoy estaba en una plática en donde estábamos coincidiendo en que una cosa va a ser salir de la dictadura salir de esta dictadura y otra cosa muy distinta va a ser tratar de reconstruir y refundar la Nicaragua inclusiva que todos realmente queremos creo yo de que ahí es donde va a entrar otro tipo de lucha y por tanto vamos a necesitar gente formada gente capaz para poder estar dentro de los espacios porque no creo que como nicaragüenses estemos dispuestos a volver a caer en el error de poner a gente en los espacios de toma de decisión o poner a gente en altos cargos institucionales únicamente por amiguismo o por mero clientelismo creo que esas son parte de los errores por decirlo de alguna manera que tenemos que y queremos evitar creo yo entonces para mí la formación realmente es importante tanto para un presente como para un futuro que volvamos a Nicaragua y que tengamos la necesidad de poder volverla a refundar no solo en instituciones sino la misma sociedad civil se tiene que también refundar luego de la prácticamente limpieza que está haciendo el régimen Ortega Murillo al haber cancelado ya más de 1100 organizaciones entonces el proceso de formación siempre es importante sobre todo para estar claros y conscientes la lucha en la que estamos y que logremos dimensionar ante cuál es el enemigo que estamos batallando y qué se requiere para poder dar también una lucha cívica y no violenta gracias María Laura por tu planteamiento por tus puntos de vista me parece que es un tema que se tiene que tocar y que se debe seguir poniendo sobre la mesa hay varios puntos interesantes acá después de pasar a la siguiente pregunta que va a ser un poco más personal si me hiciste pensar María Laura esto de y eso lo leí en algún estudio sociológico de Flaxo creo yo probablemente es que dice que cuántas nuevas Nicaraguas han existido en Nicaragua cuántas veces los nicaragüenses hemos dicho una nueva Nicaragua entonces también eso me hace reflexionar sobre el hecho de que personalmente te lo digo nos enfrentamos a una cultura política que es un sistema y que es parte del sistema por tanto contamina digamos entonces me parece que lo que estamos viviendo digamos en Nicaragua pues la dictadura es un conflicto de un problema mayor un problema estructural que se llama una cultura de cómo nos relacionamos hay un dictador en nuestras amistades en nuestras parejas en nuestros trabajos a lo mejor también en organizaciones entonces eso también es un elemento analizar cómo nos relacionamos cómo nos hemos venido relacionando la historia y cómo empezamos a hacer pequeños cambios yo sí creo que para cambiar el colectivo primero uno tiene que cambiar de manera individual entonces también lo pongo sobre la mesa para explicar sus comentarios pero voy con esta pregunta a vos María Laura en todo este periodo de tiempo en esta experiencia llamado exilio ¿qué has aprendido? ¿qué cosas han sumado a tu vida? ¿qué creemos que ha impactado y qué creemos que ha transformado en vos todo este todo este tiempo vivido? wow qué difícil pero mira quisiera realmente empezar con lo que vos dijiste hablando de la nueva Nicaragua y realmente reflexionar rápido te imaginas cuántas veces dentro de nuestra historia habrán dicho nuestros antepasados cuando estemos en la nueva Nicaragua o sea realmente yo me me sorprendo como a veces lo que leímos dentro de los libros de historia lo estamos viviendo a veces para mí es un poco irónico el hecho de leerme algún libro o una persona que escribió sobre Nicaragua mientras estaba en el exilio y después lo y veo dónde estoy yo y realmente o sea es en donde digo que tenemos la gran tarea de luchar en contra los patrones históricos y lograr tal vez intentar ser esa generación que logre romper ese al menos uno de los patrones no creo que podamos aspirar a romper todos los patrones históricos que hemos tenido pero al menos creo yo que con lograr que de aquí a unos 40 años no volvamos a estar en dictadura creo yo de que ese es uno de los de los logros que podamos tener como generación ahora realmente de mi exilio yo le tengo que agradecer a muchísimas personas sobre todo agradecer a las personas exiliadas que vinieron antes que yo aquellas personas que vinieron desde 2018 acá a Costa Rica y que ellas y ellos fueron construyendo las condiciones que hoy en día tenemos realmente el escuchar el cómo vivían las personas nicaragüenses los chavalos nicaragüenses cuando vinieron exiliados que no habían esas condiciones que hoy si tenemos realmente me hace ponerme en sus zapatos y agradecerles por las oportunidades que nos han construido y porque esta nueva ola de exilio como le llaman pues la verdad nos ha tocado vivirlo distinto sobre todo por esas redes de apoyo ya construidas creo yo de que ya para 2021 existen redes de apoyo consolidadas acá en Costa Rica hace que el proceso traumático de exilio sea un poco menos duro el hecho de que personas también tengan la disposición de acuerparte y de apoyarte de que si vos requerís alguna ayuda alguna atención psicológica sepas que tenés alguna red que te pueda apoyar a conseguir esa atención psicológica creo yo que es parte de las cosas de las que yo personalmente le estoy muy agradecida al exilio que vino antes que yo porque sé que no la tuvieron fácil y realmente de las cosas que me ha hecho darme cuenta creo que primero me ha hecho darme cuenta de lo difícil que es ser adulta ser adulta y estar en la política porque como decía Luis o sea realmente hay muchas necesidades que tenés que cubrir antes de tu activismo político porque el hacer activismo o estar dentro de la política en un contexto como el de Nicaragua es una vocación porque realmente no es algo que vos hagas por recibir algo remunerado porque realmente no lo llegas a recibir sino es por la vocación de cambio que las personas tengan yo te puedo decir yo tengo una vocación de cambio muy real o sea yo no quiero volver a vivir un contexto como el que se vivía en 2018 o sea yo realmente no quiero ver a más chavalos salir del país no quiero ver a más de mis colegas teniendo que ocultarse o esconderse para que no les echen presos ya tenemos a muchos amigos y colegas presos y realmente siento que hay muchas cosas que no queremos volver a repetir entonces el estar dentro de estos procesos políticos realmente son son toda una vocación son todo un reto y que me han enseñado incluso qué es lo que implica el ser una adulta el saber que tengo que cubrir mis necesidades básicas para poder estar aquí por ejemplo para poder estar dando una entrevista para poder ir a una reunión política que tengo en la mañana o sea hay muchas cosas que tienes que cubrirte que de alguna manera el estar acá te hace ser consciente de lo que cuesta ser activista y de lo que realmente te cuesta ser activista en un país que no es el tuyo y creo yo que otra de las cosas aquí para no extenderme tanto que me ha hecho el exilio es ser justamente ser más consciente porque en Nicaragua por varias razones o sea era tu país te sentías cómodo en los lugares que ya conocías pero aquí vení y venís a un nuevo mundo o sea venís a un nuevo lugar empezás a rentar empezás a tener otra rutina incluso entonces creo yo de que el estar acá también me ha hecho ser un poco más consciente de todo lo que lo que implica incluso ser un nicaragüense en un contexto tan conflictivo como el que se vive gracias por tu comentario sí sin mucho mucho que reflexionar ahora Luis la misma pregunta nos vamos hasta hasta Europa ¿qué has aprendido en todo este tiempo? ¿cómo lo has vivido? quedo atento a tu respuesta Luis Luis el micrófono sí tenés muteado el micrófono Luis lo cierto lo que le decía que me causó un poco de risa que no sé si es de nervio porque esa pregunta está bastante difícil pero yo creo que a mí me ha hecho madurar muchísimo principalmente porque yo era alguien que miraba la vida un poco más distinta más relajada más a mi ritmo pero el el hecho de salir de tu zona de confort ya y yo creo que ya eso te obliga a a otras cosas el cambiar de 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 cultura de códigos de 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 sociedad eso es un golpe horrible a mí me costó asimilarlo horrible porque aquí te hablan como que te estuvieran gritando como que te estuvieran eh hablando bien fuerte pero es parte de la cultura eso es normal aquí pero a mí no yo estaba acostumbrado a a Luisito o a tal cosa o por favor o son cosas que parecen tontas pero golpean o sea golpean porque eh te hacen de cierta manera a a empezar a como dijo María Laura a madurar pero ya la madurez un poco más más adulto eh principalmente porque ya asumís muchísimas responsabilidades que si no sos capaces o no somos capaces de organizarnos de una mejor manera eh pues te va mal te va mal y y yo creo de que eso eh por lo menos a mí me 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 impactó y me guardió muchísimo pero también hay que reconocer de que uno debe de aprender de otras culturas y quedarse con lo positivo y eso es algo que suena bastante trillado pero es real eh por ejemplo aquí hay cosas que yo he visto muchísimas que me gustaría implementarlas en Nicaragua en un futuro sobre sobre todo en temas educativos aquí la 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 metodología la didáctica es súper distinta y yo creo que esas cosas pueden funcionar allá que no tampoco nada que descubrieron que espero que Nicaragua lamentablemente no aplicamos y este yo creo de que que uno aprende uno aprende de otras sociedades eh sobre todo porque en en el caso pues que yo me veo cuando hablamos de la nueva construcción de Nicaragua que yo me veo aportando a construir un nuevo país y y Makuto dijo algo al inicio que me pareció súper interesante que la cultura política la hacemos los seres humanos la hacemos nosotros mientras nosotros no decidamos también cambiar nuestros pequeños actos que a veces decimos no pero si no es malo estamos contribuyendo a tener la misma cultura que estamos luchando entonces yo creo que esas cosas eh nosotros debemos de empezar a cambiar nuestras actitudes nuestras visiones nuestra manera de ver cuando hablamos de construir un nuevo país a qué te referís cómo entonces a cuestionarnos yo creo yo creo que esas pequeñas cosas por muy tontas que a veces parecen van contribuyendo del hecho de por ejemplo la otra vez y a mí me gusta hablar con ejemplos porque al final son cosas de que que siento que conecto más la otra vez iba con un grupo de nicaragüenses salí con ellos y de repente en la calle había una botella de agua andábamos con sed y de repente dijo alguien pero es que tomémoslas no hay cámara o sea esos hábitos por ejemplo no me las quiero darte aquí del San Luis pero son cosas de que creo que nosotros no podemos seguir haciendo porque al final eso es un delito entonces yo creo que esas pequeñas acciones a veces por muy tontas que parecen hay que irlas cambiando poco a poco tomar esa decisión pero también eh algo que nos ha costado a la gente que se ha exiliado y que y que yo quiero remarcar es que tenemos que integrar en la sociedad donde estemos por el momento si no nos integramos y no empezamos también a sociabilizar y a sentirnos parte de pues también es un poco bastante más complejo eso vuelve un poco bastante difícil y también aunque vivas en otros sitios tu mente sigue estando en Nicaragua a ver que cuando yo digo que hay que desconectar un poco es que nos guste o no también tenemos que cerrar nuestra realidad si yo vivo en Madrid yo tengo que involucrarme en lo que pasa en Madrid en las actividades en si estoy estudiando donde estoy estudiando si estoy trabajando si estoy trabajando y quedarme con todo lo propositivo que yo considero que va sumando pero el problema es que también nos encontramos con otras otras personas que te dicen es que yo del trabajo me voy a encerrar a mi casa porque es que aquí no me gusta y yo no quiero aprender nada es que esto me cae mal yo no me siento que estoy en mi zona en mi tierra si es la realidad que nos toca vivir pero tenemos que involucrarnos porque si no nos involucramos aunque estemos en otro país al final no aprendemos nada es como que vivimos en una burbuja donde ni siquiera tienes redes entonces son cosas que yo he venido aprendiendo pues y que a mí me han servido muchísimo y que yo creo que han venido también a romper un poco bastante mi duelo y eso no quiere decir de que es que yo ya no piense en Nicaragua claro que pienso en Nicaragua y quiero volver espero no cambiar verdad es decir el tiempo sigue avanzando pero yo hasta el momento yo soy de los que me veo en la construcción y aportando en qué ni cómo todavía no lo tengo claro pero siempre me veo sigo aportando en lo que puedo aportar sigo incidiendo en lo que puedo incidir siento que ya eso suma y me siento bien hacerlo y yo creo de que al final pues a ver yo ya no tengo tampoco 24 años entonces ya también voy creciendo eso también te permite ir madurando ir madurando hasta la manera en que tienes que actuar con manera de responsabilidad cómo manejas tus finanzas cómo manejas tus compromisos con tus trabajos tu universidad entonces son cosas que al final uno va aprendiendo uno dice saberlas pero cuando te toca vivir un poco solo hasta hacerte responsable de de todo entonces es difícil es difícil probablemente no he dado la respuesta un poco la más acertada que he querido pero pero la verdad que yo que yo creo que que al final a todos nos hace madurar madurar y crecer pero eso también si uno se lo permite es de muchísima importancia y eso gracias Luis por tu respuesta comentarle que esa pregunta no estaba en el guión pero eso pasa cuando me ponen a mí de moderador siempre meto algún poema o siempre abordo el tema de las emociones que me parece es algo fundamental en este proceso de de catarsis colectivas de transformaciones fuertes de manera colectiva hay una frase que en algún momento la escuché en una feria finolera en Costa Rica que decía la revolución de la ternura rompiendo con aquellos esquemas bélicos y de y de tributo la muerte que han sido por 200 años nuestra fórmula para transformar conflictos Luis te pregunto qué sigue después del exilio otra difícil qué sigue después del exilio bueno esa respuesta es bastante personal yo reitero que si me veo en Nicaragua yo se lo digo con toda franqueza yo cuando salí de Nicaragua yo dije en cinco meses estoy de regreso festejando en alguna calle de Managua y yo nunca nunca me fui con la con la con la desesperanza de que esto iba a durar muchísimo ya han pasado tres años cuatro años y y duele duele porque yo siento que así como yo hay muchísimos muchísimos jóvenes y personas adultas que lo han hecho de muchísimo con muchísimo corazón lo hicieron de manera muy genuina por querer y y luchar por un nuevo país pero también el tiempo va marcando y y y y no todos los que empezamos esta carrera están dispuestos también a esperar mucho tiempo y también es válido yo no me gusta emitir juicios de valor con las personas que han decidido enfocarse más en su vida personal porque cada vida es algo distinto yo tal vez porque soy un chaval todavía joven sin hijos solo no es lo mismo que una persona que tiene dos hijos o alguien que tiene que mantener a su familia o sea cada situación es difícil y por eso no podemos generalizar pero este yo creo que sí hay un buen grupo que va a regresar a Nicaragua y sobre todo gente joven y para mí eso es un aliciente para mí eso me da esperanza me anima a continuar porque yo sí creo y con esto no quiero decir ni que se entienda que es que no quiero gente adulta en el nuevo proceso todos nos complementamos pero yo pienso que al final el principal desafío es de la gente más joven porque somos los que venimos con otra visión con otras ganas con otra perspectiva de querer otro nuevo país y para eso tenemos que estar preparados para ese momento tenemos que estar bastante fortalecidos en conocimiento en experiencias y yo creo que también eso nos podemos enriquecer en esta etapa que nos encontramos en el exilio y yo sigo con con la esperanza de que que si voy a volver yo sí creo que el régimen está debilitado no como quisiéramos pero desde el momento que decidimos que esto iba a ser una lucha pacífica y cívica también estaba debimos haber estado claro que eso lleva tiempo que este que eso no quiera decir que vamos a pasar 30 años esperando verdad claro está pero pero yo sí creo que lo hemos golpeado muy fuerte por eso es que es tan importante aprovechar el exilio para organizarnos para cuando volvamos tener cosas muy claras por ejemplo a veces gritamos consignas queremos libertad justicia y democracia sí la queremos pero cómo la queremos qué tipo de democracia queremos qué justicia queremos o sea todas esas cosas deben de ser motivos de debate de reflexión de autocrítica de cosas que hemos hecho mal porque hemos hecho cosas mal no con con intenciones pero eso es parte del proceso que nos toca vivir este esos temas debemos de de irlo viendo por ejemplo cuando se dio también la transición española toda esa gente que estuvo en el exilio fue organizándose preparando documentos cómo querían su país qué qué tipo de democracia querían o sea todas esas cosas que parecen que la tenemos clara los nicaragüenses a veces no la tenemos tan clara porque yo me he topado con gente de que yo quiero democracia igual que vos Luis pero es que yo no quiero las feministas y no quiero la gente de la diversidad y no quiero eso no es democracia entonces son cosas que debemos de ir ya debatiendo e irlas trabajando que a veces parecieran que es como que es pérdida de tiempo hablamos lo mismo no es que no las tenemos clara tampoco qué hacemos si mañana se va Ortega que se va a ir y no tenemos claro esto entre nosotros nos vamos a matar y es que eso es real entonces yo creo de que nos falta reflexión nos falta debatir y eso lo podemos lograr ahorita en el exilio antes de que regresemos por lo menos ir trabajando cosas muy generales pero también en las cuales dejemos cosas bastante específicas y ahí entra en muchísimo muchísima función el trabajo político que hagamos las organizaciones en formaciones y también en cuanto a a qué qué tipo de país queremos construir también son cosas de que yo escucho decir en diferentes lugares pero no la tenemos tan clara ni tan fácil entonces yo creo de que eso es parte del proceso que debemos y debemos empezar a empujar sé que organizaciones están haciendo el intento pero también en estos momentos se ve muy marcada y reflejada la cultura política que tenemos y yo cuando me encuentro en grupo y espacio y escucho comentarios bastante sectario y bastante hasta doloroso en el sentido de que puchica digo yo todos estamos fuera sufriendo hay otra gente encarcelada y que a veces nos toca retroceder en temas como tenemos que estar de acuerdo en el tema de la justicia y yo siento que eso es algo de que deberíamos tenerlo claro a estas alturas entonces nos toca y eso es algo en los cuales que tengamos tiempo hay que seguir incidiendo y no pretender y creer que Ortega se va y todo cambia no viene muchísimo trabajo muchísimas cosas que hacer por el país y es ahí donde va a entrar en función todo lo que aprenda María Laura ahorita todo lo que aprenda yo pero que también todo lo que aprendamos los que estamos fuera entonces y también para mí yo siempre cuando me encuentro con gente bastante joven yo le digo seguí estudiando opta por una beca seguíte preparando tus conocimientos van a ser importantes en algún momento entonces a veces hay mucha gente que lo ve como innecesario pero yo sí creo y me gustaría y lucharé porque las personas que estén en la nueva transición democrática en Nicaragua que yo sé que va a pasar tiene que ser la gente que tenga también mucha preparación yo siento que no podemos caer en el mismo error de es que él habla bonito y tiene una sonrisa bonita no yo siento que al final tiene que ser gente bastante que tenga mucha preparación pero también muchísima mística y muchísimas ganas y eso gracias Luis una pregunta ¿me escuchan bien? sí me he comentado mejor ¿ahora mejor? sí, sí te escuchamos bien ok entonces bueno gracias Luis por tu intervención María Laura la misma pregunta ¿qué sigue después del exilio? pues mira te la puedo responder desde diferentes perspectivas pero te quiero dar dos de las que me parecen que pueden venir a representar parte de los de los sentires por decirlo de alguna forma ¿qué viene después del exilio? pues si durante este exilio logramos sacar Ortega creo que viene la refundación de Nicaragua la institucionalización y todo el proceso democrático que todos estamos buscando pero también de este exilio puede ser que venga un futuro distinto un futuro no en Nicaragua puede ser de que después de de este exilio en Costa Rica le pueda venir a cualquier joven la oportunidad de irse a trabajar a Dubái por ejemplo lo cual me parece también muy válido creo que después de esta pregunta realmente te remueve algunos sentires sobre todo porque me parece que lo comentábamos al inicio antes de entrar en vivo de que si alguna vez vamos a salir de Ortega y Murillo yo tengo la convicción de que sí aquí la cuestión y la pregunta clave es cuándo que eso es lo que nadie todavía lo sabe lastimosamente pero yo sí creo que y me parece sumamente válido que existan y que hayan jóvenes que no tengan la disposición de regresar a Nicaragua porque ya lo perdieron todos por ejemplo jóvenes que fueron expulsados de sus universidades jóvenes a quienes se les ha arrebatado la oportunidad de retomar estudios de volver a trabajar y que no quieren regresar a un país que les quitó todo me parece muy válido y que creo que ninguno de nosotros tiene por qué reclamarle a esos jóvenes que no quieran volver pero centrándonos en los que realmente sí queremos volver creo que tendremos una gran tarea adelante yo insisto son dos luchas distintas salir de la dictadura implica estrategia implica diálogos implica acuerdos implica tácticas cosas que estamos aprendiendo pero reconstruir un país que es lo que nos va a tocar implica mucho conocimiento implica mucha incluso hasta mucha vocación porque eso es lo que realmente en algún momento va a tocarnos quienes tengamos realmente la disposición de seguir en una Nicaragua construyendo el país que todos queremos realmente hasta nos van a venir horas de insomnio horas de estrés horas de ansiedad entonces creo yo que todo eso es lo que va a venir después del exilio al menos ya visionándonos en una en una Nicaragua libre de Ortega y en una Nicaragua en la que todos juntos tengamos que reconstruirla creo yo que para eso es importante y aquí lo vinculo con 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 lo que hemos venido hablando se requiere formación porque qué sucede si aquí al año que viene logramos salir de Ortega todos esos chavalos que tuvieran la oportunidad de formarse y que tienen la vocación de seguir dentro del proceso que implica la 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 Nicaragua que queremos creo que van a tener la disposición y el conocimiento suficiente para estar dentro de todos esos procesos porque algo también y algo realmente muy muy triste que lo escuché hace poco en un tiktok que dicho sea paso una de las redes que que más me quita mi ansiedad este el vi justamente en la página de divergentes que estaban hablando sobre el bono demográfico yo empecé a saber del bono demográfico y qué era lo que implicaba al salir de la carrera de derecho imagínate entonces este ya ahorita que lo que volví a ver el video realmente me causó demasiada tristeza el ver que el cómo el régimen está deteriorando ese bono demográfico esas edades productivas en las que estamos ahorita en lugar de estar produciendo en lugar de estar creciendo profesional y económicamente estamos luchando contra una dictadura de la cual no tiene el más mínimo remordimiento de cometer los crímenes que ha cometido entonces creo realmente me siento muy triste al pensar a lo que nos estamos enfrentando sobre todo por todas las implicaciones que tiene yo insisto el que las personas salgan de la manera forzada en la que salieron nadie se lo nadie se lo merece nadie lo quiere y nadie tampoco lo quería volver a vivir y aquí incluyo a los señores que este ya incluso es su segundo o su tercer exilio porque la misma historia de Nicaragua les ha obligado a exiliarse nuevamente entonces yo creo que dentro de de lo que viene después de del exilio realmente no sé cuánto tiempo nos tome para llegar a la respuesta de esa pregunta espero realmente espero en Dios que no nos tome tanto pero siendo totalmente realista sabemos que que la lucha cívica implica un proceso de largo plazo implica también muchos esfuerzos no solo por los dirigentes actuales porque también hay que estar claros y conscientes que la dirigencia es una cuestión de relevo hoy estoy yo pero mañana quien va a estar en mi puesto va a tener que ser una persona que cubra las necesidades que mi puesto dejó por ponerle por poner un ejemplo y creo yo que esa es parte también de lo que tiene que traer esa pregunta de qué viene después del exilio nos tiene que traer muchas enseñanzas sobre todo creo yo y parte de los errores que se han cometido no volverlos a cometer sobre todo cuando hablamos de relevo ya no necesariamente un relevo generacional que es lo que realmente mi generación siempre ha tratado de promover pero sino también el hecho de que el relevo siempre es necesario uno no siempre uno no tiene que estar pegado a su cargo a su puesto y justamente creo yo que eso es parte de las enseñanzas y que creo que nos tiene que traer este exilio esa coherencia que siempre necesitamos ese liderazgo más fortalecido esa solidaridad que de paso escuché hace poco también que como dirigentes tenemos que ser muy solidarios y me parece bastante positivo realmente que dentro de nuestros liderazgos incluso dentro de los liderazgos dentro de los liderazgos perdón a desarrollar también se incluye el tema de la solidaridad porque nosotros no somos una isla y para salir y para dar la cara ante las batallas que tengamos que dar tenemos que sentirnos acuerpados tenemos que saber que no estamos solos y tenemos que saber que cuando no podamos solos también tenemos al lado a quien pedirle ayuda creo que eso también es parte de lo que nos tiene que traer este este proceso de exilio y como quiero terminar a como a como inicié y es que hace poco estuve en una un espacio de jóvenes en donde le escuché a alguien decir que pero yo no entiendo como no vas a querer regresar si dejaste todo allá dejaste todo atrás y yo realmente o sea me sentía empática con la persona que decía que quería regresar pero también me sentí totalmente empática con la persona que dijo que no quería regresar es totalmente válido la Nicaragua pesa y duele todos los días imagínate quienes salimos de Nicaragua pero no nos despegamos de ellas como será entonces me parece sumamente válido e incluso lo que decía Luis a veces el despegarte un poco de lo que pasa en Nicaragua a veces también es válido incluso para hasta la propia dirigencia hay días en las que la Nicaragua pesa y duele diario y que el día siguiente yo necesito recargar mis fuerzas y digo sabes que no quiero ahorita pero también eso en algún momento también es válido porque es parte de nuestra salud emocional parte de la salud mental que tenemos que cuidar y que el régimen nos ha tratado de atacar a través de esa forma creo yo que otra de las cosas que nos trae Exilio es justamente eso el ser consciente el ser coherente de nuestras necesidades y también darnos más de alguna atención a nosotros mismos porque a veces estar en estos puestos de liderazgo uno cree que es sencillo pero realmente hay mucha carga encima muchas implicancias y que a veces para poder estar aquí vos no sabes lo que la persona está pasando entonces creo yo que también la empatía y la solidaridad entre nosotros mismos me parece que es una de las cosas que este exilio también al menos de manera personal me ha estado cultivando y pues como te digo responder que viene después te lo pude responder de distintas maneras pero creo yo que si todos creemos en el derecho individual cada joven va a saber tomar su decisión sobre si quiere volver o si no y de las dos realmente me parece sumamente válido gracias María Laura por tu por tus respuestas por tu visión agradecerles a ambos a ambas por sus reflexiones creo que este es un espacio en donde no aborda la politiquería sino en libertad poder conocer los nuevos panoramas que las juventudes planteamos y los nuevos temas y los nuevos panoramas que planteamos en la juventud me parece fundamental y gracias al Movimiento Puente por procurar espacios seguros y en libertad antes de terminar con un texto ahí me gustaría escuchar algunos comentarios suyos de cierre si los tienen no sé si comenzamos con vos María Laura yo realmente el agradecer la oportunidad de estar aquí a mí siempre me encanta compartir con con Luis la verdad este y yo realmente muy agradecida sobre todo porque a veces nos centramos mucho en el querer resolver el conflicto inmediato lo cual es lógico porque es lo que amerita pero a veces también el darnos estos chances de reflexión sobre cómo es vivir el exilio de esta nueva generación o cómo estamos viendo incluso el panorama sobre si uno quiere o no regresar me parece de las reflexiones y diálogos necesarios que tenemos que dar para generar de alguna manera hacerles saber a aquellas personas que están pensando o que están coincidiendo con lo que vos decís que no están solos y que esta lucha aunque realmente esta batalla contra el régimen la veamos larga pero que tengamos la certeza de que vamos a salir y que espero que alguno de nosotros tengamos la respuesta de cuándo ojalá 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 eh Luis algún comentario de cierre que tengas yo pensé que Macuto nos iba a decir antes de ser el cierre le voy a leer otro poema sí 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 va va no no nada nada de ojalá yo sí creo y estoy seguro que vamos a lograr la anhelada Nicaragua Libre para todos y todas yo hasta el día de hoy tengo esa esperanza esa corazón esa energía de seguir aportando porque precisamente siento que ya estamos a poco de llegar a la meta principalmente parte de los de los de lo que sucede y que a mí me anima a seguir es ver más de 190 personas presas y presos políticos resistiendo desde una cárcel si ellos pueden porque nosotros de donde nos encontremos no podemos seguir aportando la lucha si ellos pueden porque nosotros vamos a declinar en esta batalla al contrario esto debe de ser un aliciente para motivarnos y seguir seguir en en esta lucha que ha sido un poco bastante difícil dolorosa porque hay que decirlo hay que nombrarlo pero también que este dolor y todo esto se convierta en energía para poder seguir avanzando eso no quiere decir y voy a ser muy sincero el hacer activismo en Nicaragua ha sido difícil y desde antes de abril 2018 ha sido difícil lo que pasa es que ahora pues hemos visto la crueldad niveles totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados porque la dictadura se ha mostrado como es pero también nosotros como sociedad antes de abril 2018 los activistas yo recuerdo cuando yo hacía iba a luchar sepa yo porque con Azuyei íbamos a poner un rol de protesta otra cosa nos gritaban en la calle busquen cómo ir a trabajar no tienen oficio son cosas que a mí me dolieron en su momento pero eso a mí no me desanimó entonces yo creo de que sí habemos muchísimos y muchísimas nicaragüenses que hemos convertido toda esta indignación en esperanza y que creo de que vamos a poder alcanzar la libertad de todas las personas presas y presas políticas pero también la libertad de Nicaragua y en ese momento debemos de estar listos y listas para poder proponer para poder construir para poder aportar a una nueva cultura política y ojo desde ya deberíamos estar aportando una nueva cultura política con nuestros actos no tenemos que esperar que se vaya entonces son cosas que desde ya tenemos que empezar a hacer y yo sí creo y espero poder compartir con María Laura con Macuti con todas las personas que le tengo muchísimo aprecio y cariño encontrarnos en alguna calle de felicidad que hemos logrado el objetivo porque la dictadura va a caer y yo sí creo y lo sigo diciendo que va a caer y yo tengo esa esperanza y eso no me lo quita nadie así es de que gracias por el espacio y que estas jornadas que vienen de Movimiento Puente sean de muchísima reflexión y sobre todo de muchísimo arte y cultura muchas gracias Luis por tus palabras ya estamos haciendo un nuevo estamos influyendo en el cambio de la cultura política de Nicaragua agradecerles a ustedes de Movimiento Puente por su participación y su aporte pero sobre todo por su humanidad y Luis si me despido con un poema si nos despedimos con un poema les dejo este mensaje que se llama mensaje clandestino mirándote y mirándome me doy cuenta que en este país tan doloroso y en silencio cabe el amor que te tengo en una palabra cuando protesto realmente digo te amo porque pienso en vos cuando lo digo este tiempo pasará como todo pasa y hoy ante la lluvia de balas y policías antidisturbios en cada esquina desde mi escondite te envío a este te amo que solo vos podés descifrar muchas gracias y esperen y sigan nuestras plataformas en Instagram en Facebook como Movimiento Puente muchas gracias por su atención y hasta la próxima y sigan y sigan y sigan y sigan